¡Arriba! ¡Amarca! ¡Sí, sí, sí! ¡No te hagas! ¡Aguanta, no te hagas! ¡Aguanta, no te hagas! ¡Llegamos! ¡Aguanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Incita, no ha gustado! ¡Incita, fiesta, defensa! ¡Gol de... ¡Gracias! ¡Ay, yo lo puedo! Bien, páんと, ¿verdad? ¡Istas, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Incita, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Imita, fiesta! ¡Incita, fiesta, fiesta! ¡Dir, no! ¡Aula, ¡buena! ¡Aula, ataque! ¡Bad, isa, alí! ¡Y sabe de aquí! ¡Venga, baja! ¡Aula! ¡Venga, va a íbora! ¡Aora, ¿vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!